Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este reporte semanal de los mercados financieros. Esta semana los principales mercados internacionales de renta fija apuntan a terminar la semana con resultados positivos. Esto se da después de que la tasa de negociación de los bolas del tesoro de EE.UU. a 30, 10 y 2 años cayeran entre 11 y 21 puntos básicos y estuvieran por debajo del 3%. Este escenario llegó a que el precio de estos activos aumentara. La inflación sigue jugando un papel importante en la incertidumbre de los analistas. Esta semana, además, se conoció que la inflación en Europa durante junio fue del 8.6%, escenario que anticipa aumentos en las tasas de interés del Banco Central Europeo y una mayor demanda por activos de medio riesgo como la renta fija a nivel global. Por otro lado, durante esta semana el dólar estadounidense ha tenido una ley de valorización frente a las principales monedas fuertes. Por otro lado, el mercado de renta fija local ha tenido resultados positivos durante la última semana. Luego de que las tasas de los tes cayeran, los precios de estos activos se valorizaron. El día de ayer, el Banco de la República decidió aumentar en 150 puntos básicos su tasa de interés, con lo cual ahora se ubica en un 7.5%. Por otro lado, se dio a conocer el dato del desempleo en el país correspondiente al mes de madre, el cual fue de 10.6%. Es la primera vez desde febrero del 2020 que la tasa de desempleo se ubica por debajo del 11%. Por su parte, los mercados accionarios internacionales apuntan un cierre de semana con leves resultados negativos. Estos comportamientos se dan en medio de un panorama de alta incertidumbre por las altas probabilidades de tener una recesión económica en los Estados Unidos. Por último, el mercado colombiano de renta variable ha tenido caídas durante la última semana, aunque más leves que la semana pasada. El avance de la oferta pública de adquisición por parte del Grupo Gilinski sobre el Grupo Argos ha llevado liquidez al mercado local. Por otro lado, el presidente electo Gustavo Petro anunció que José Antonio Ocampo, ex ministro de Hacienda y ex codirector del Banco de la República, será el encargado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicha designación generó algo de calma en los analistas debido a las características técnicas y la experiencia de Ocampo. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana.